Protege el surgimiento Los matarás en serio Tina, mejor no lo hagas Debí hacer esto hace 500 años Druich murió ¡Fastos! Hay que parar el surgimiento Distrae a Icarus No te preocupes Ve Suficiente ¡Fastos! 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 Cersei ¿Estás dispuesta a dejar que todo este planeta muera? Perdóname Cersei No hay que dejar que absorba nuestros poderes Tina Trata de provocarte, ¿no? ¿Dónde está Cersei? ¡Tú no te vas! No sé qué opinen pero esto para mí es muy satisfactorio ¡Me encanta! ¡Fastos! 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 ¡Todo se acabó! ¡El siglo empezará de nueva cuenta! Tina Soy yo Gilgamesh ¿Kilkamesh? Quédate aquí. La mano, Dina. Es una pena. La mano, Dina. La mano, Dina. La mano, Dina. La mano, Dina. ¡Mira, Dina! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.